Llego Nicky, el inconfundible, siempre mato con un flow terrible Que tú le metes, eso es increíble, cambia el que te escribe Porque es predecible, su letra no sirve Ahora voy a lucirme, tiene que huirme O si no, huirme de la calle firme Quiero convertirme en un fucking mustro Y borrarte el rostro feo pa' la foto Esto es de nosotros Tú ni a quién no, que me traigan otro Siempre tiro duro como el coto Como los azotos, ya los tengo boto Con el culo roto, fácil los derrotos Que se recojan, llegó el terremoto Formo el alboroto, en el billo floto Pa' los copilotos, ya llegó el piloto Y abran paso, llego las cincuenta Nicky, me dio el pase pa' que mala malla Estos guardiques que son cabras Y al final los tengo a todos tirando toallas Tú no eres la muralla china Tu ropa son china, yo soy la muralla Todo lo que tengo es caro, por eso no paro Carol me botó, ahora quiero una Mariah Más boss, boss Leye legend como Rick Ross Innovando como Chris Cross Vieja escuela como D-Noise A vos Barra que te rompe la espalda Donde yo llego tengo pila de nalga Porque yo ando como Antonio Bandera Pa' cuando tú salgas Con la guitarra de Luis Vargas Y no te compare que tú no me llegas Manín, tú estás claro que aquí no hay fallo Tengo dos babies esperando medallos Papi, tú lo sabes que aquí no hay fallo Esto es de King a King Aquí no hay fallo This is from King to King Aquí no hay fallo Negrura de Scandilan Flow vengativo a los Candyman Horniman con Pantyman La hierba me llega de Michigan Y mi palabra es un contrato La que tú quieras hace rato le di Yo no quiero modelo de TV La modelo de TV desean mi CD Y click-clap Te apago la luz porque yo tengo el tic-tac El cuerpo rayado como whisky Tu jeba moja con mi cispas A vos pare que una moto de tierra Estoy pisando todo el que venga con guerra Tú me escuchas y de una vez te encierras Porque mi garganta corta como cierra Ahora vuelvo y no tengo reversa Ready en la defensa Disculpa la ofensa Porque estoy soltero Bella que era inmensa Para qué sonido si yo soy la prensa Y la compi ya la tengo tensa Tu contrato es como una trenza Amarrado como un 360 Ni que está con Sony Pero es universal Tanto rato Matando a estos novatos Mi verso es droga Moviéndolo como un narco Mi propio avión y un barco Llenando todos los barcos El banco no lo desfalco De las baby soy el tarco Y no te compares que tú no me llegas Manín, tú estás claro que aquí no hay fallo Tengo dos babies esperando medallas Papi, tú lo sabes que aquí no hay fallo Esto es de King a King Aquí no hay fallo This is from King to King Aquí no hay fallo La industria meca La industria meca Tengo desoca y no hay fallo Tengo desirlandos Tengo dos hijos Tengo dos hijos Tengo dos hijos Como un derecho Tengo dos hijos